Música Bueno, yo me puse una bermuda full vidrio Vos estás fachera como siempre Yo me arreglé ¿Eh? Me arreglé ¿Te arreglaste? El pelo no ¿Eh? El pelo no Y... Está fachera, está fachera Bueno, ¿escuchó? ¡Ay, shit! Música Manga de re pelotudo Le fueron a spamear a la Tuli Que yo la hostee No la hostee yo a la Tuli Y la Tuli re contenta Y al principio uno recomeció y me dijo ¡Ay, lo mandé Marquita! ¡Listo, ya está! No la hosteamos y encima agradecimos Capaz que nos caga un host del cielo Felicitaciones, hermanita Excelente jugada ¿Cómo? Usarme para lo que quieras, Ailem Usar todo ¡Usame! No, no lo tengo No, no lo tengo No, no lo tengo No, no lo tengo ¡Ay, shit! ¡Qué mal que me quedan los barbicos! ¡Qué canto! ¡Ay, eso es nada! ¡Ah, no! ¡Los barbicos! dije, no! ¡Qué mal que me quedan los... ¡Pescadores! ¡Los barbicos! ¡Qué pecadores! ¡Pilusas! ¡Ah! ¡Pilusas! ¡Mada fucking trapper! El guacho A ver, Ailu Permiso, eh ¿Vos tenés flequillo o no? Che ¿Vos sabés cortar pelo? ¿Eh? ¿Vos sabés cortar pelo? Cero ¿Qué querías de flequillo? ¿Eh? ¿Qué querías de flequillo? Hacerte flequillo rosa Pero esto no me tiñe sobre el negro ¿Qué? ¡Ay, tonto! Eso no tiñe sobre el negro No me va a tener eso Si yo no tenía algo que le tiñe sobre el rubio ¿Cómo no va a tener sobre el negro? Pero... Ustedes no tienen ni idea lo que es esto Yo lo usé la pelucagía como... ¡Ay, tonto! ¡Me va a dejar todo el pelo duro! Venían los nenes y decían ¡Me quiero hacer color! Seguro que te de color o negritz ¡Oh! ¡Para! ¿Y el Vincent? Pero estaba... ¡Me va! ¡Me va! Estaba abierto en el baño ¿Tenés un tic? ¿Qué tic? Tiene un tic en un ojo Y ahora ahí te hace ¡Es verdad! ¡Es verdad! Te viene y te dice ¡No! Porque yo... ¡No! ¡No! ¿Cómo no vengo más? No, yo como que se lo ca... ¡Wow! Estoy mirando holly con tu bujo Me voy a poner una nariz así ¿Qué? ¿Cómo se hizo con la nariz? ¿Qué? ¿Qué hiciste? Achica la nariz ¡Miren! ¡Miren! ¡Mostrarle a la gente! A ver... ¡Michael Jackson! No me sale... Una no crea No... Pero ella no tiene el don de los labios Yo tengo un don con los labios Yo estaba haciendo el don Atrás de vos Chamuchando Pendejo pelotudo No me puedo creer ¡Yo estaba ahí! Quiero que las chicas... Quiero que las chicas... Quiero que las chicas... Quiero que las chicas se vayan del stream Así nos quedamos los feos Che, ¿me puedo apestar de tensión? Por favor Es horrible hablar solo con dos personas ¡Ay! ¡Me dejo las chicas por eso! ¡Me pongo las chotas! Para que vean que mantengo los vidas bien y me senté en la chota No conseguí capa Pero... Me voy a poner... Me voy a poner la toalla y me voy a sacar la remera ¿Por qué? Porque aprovechamos que me quemé Y muestro mi físico-culturismo que tengo Somos todos feos acá, boludo ¡Ay! 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 ¿Qué te pasa? ¿Vos soy yo con pelo rubio, boludo? ¡Ay! 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 ¡Eso me dolió! ¡Ay! 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 Lo siento, me enamoré de tu hermana, perdoname. Amor, conseguí novio, gente. Está todo piola, Rey. Mientras doné acá y no allá. Hola, guacho. Hoy estaba afuera sacando fotos con Jada. Y terminé sacando fotos con Jada. ¿Cuáles son las fotos que subiste y te las sacaste vos? Gracias, Pablo, por la sub. Todos me ponen fotos con Marejito. Entro al baño, me voy al baño. Y en el comedor veo a un señor durmiéndole. En el sitio web así. Todos con los abrazos así, tipo. Yo vi la foto. Yo vi la foto. ¿La subiste en el juego mío? ¿Qué? ¿Subiste en la foto mía durmiendo? O se subió sin querer, tía. ¿Qué mentira está? ¿Se la creyó? No. ¿Me la creí? Sí, sí. ¿Te la creíste? Vos te la creíste. ¿Cuál es el chiste de que yo duerma? No. Es que son muy feos durmiendo. Es que son muy feos durmiendo. Uy, se me cayó todo lavado. Igual tengo una banda mágica así. Tranquila. No me preocupes. No me preocupes. No me preocupes. No, no me preocupes. No, no me preocupes. Ay, yo salgo de lindo, no sabés. Que nos perjudica los dos. Igual de cualquier ángulo, bueno, te perjudica así que no sé que te quejas. ¿Qué nos quedan los feitos, no? ¿Qué nos quedan los feitos? Ay, yo. ¿Qué nos quedan los feitos como nosotros? Eh, bueno. Ay, vos sí que sos hermano mío, compañero. ¿Por qué, eh? Porque tus chabullos se caen las pedazas. Yo termino de hacerte color. Y me voy a ver unas películas con Disney Plus porque me suscribí con Tati. ¿Qué vamos a ver? Frozen 1 y 2. Uh, la 2 de Frozen. Bueno, ¿me hacés color o ya se van? No, no, chistes. Me voy yo. No, es que... Ah, pará. Estaba por contar por qué me voy a hacer color. En realidad a veces me lavó lo que tenía y está blanco God. Sí, está God. Está God. Pero tengo un problemón. Como me teñí mal, porque tengo las raíces un poquito naranjas. Entonces... Ahí se ve, miren. Ah, yo les puedo mostrar acá, ¿no? ¿Ven? Ahí se ve. Ay, yo no te puedo referir el ruido de la tintura. No puedo creer. Tengo las raíces un poco naranjas y me voy a hacer trenzas. ¿Qué pasa? No pones a la pintura. No pones a la pintura. ¡No pones a la pintura! ¡Pero hija! ¡Todo el coso! ¡Qué! ¡No es lo que me ponga todo! ¡No! ¡Te dije que me hiciste así! ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? ¡Qué! Eh, 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 eh... ¿Sabes que me va a prestar el Dinday Plus? En tu cara, idiota. ¿Quieren ver mi setup? Ah, re pesado. Monitor Aoworus, botoneras Tindex, esa cosa que larga luz y que padece el sol. Creo que me bronceo más tremeando que acá. El segundo monitor y un Cura Plus. No dejan trabajar a Ailem, es verdad Ailem. No, no, cuando vos quieras te tiño. Qué flaco raquítico. Soy un gordo puto. Soy un gordo putísimo. ¿Quieren ver los rollos sentados? Se los muestro a la gente, no me importa. Mirá. No, basta. Guau. 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 El gordito. Me estás rebardeando, me voy a ir. Más arriba, pero no sé si se va a ver el color. Me estás rebardeando, me voy a ir. No te vayas, Tati. Sí, me voy a ir. Chao. Tati, me serví un mazo de Pepsi. Ay, si vas llorando. ¿Qué? Me serví perfecto. O sea, yo ahora sí. Con gafos te llevaba la ficha. Pero te lo pedí bien, eh. Pero te lo pedí bien. Tato. Tato. Gracias.